Por doquier Suerte no es que el péndulo se haya ido Volverá tal vez con más fuerza, amigo ¿Cuál es la ley de las olas, olas? La del pájaro que abarcó la tormenta Volver simplemente intenta Dejándolo todo atrás No callas Antes de estar distraído Ese estilo Que no se te da tan mal Ya sabrás ¿Qué es lo que hay después del miedo? Como un trueno Allí te bautizarán ¿Cuál es la ley de las olas, olas? La del pájaro que abarcó la tormenta Mientras Volver simplemente intenta Dejándolo todo atrás La del pájaro que abarcó la tormenta 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 La del pájaro que abarcó la tormenta